Música El Pleno Municipal ha acordado la aprobación inicial del Plan de Ordenación Urbana de CEGIN. El avance del plan fue aprobado en 2008 y ha sido estudiado y corregido en base a la sugerencia de distintos organismos públicos. Se han aceptado un 60% de esas sugerencias. El equipo redactor ha introducido esas sugerencias en el plan y ya hemos ido, como digo, el viernes pasado se hizo la aprobación inicial del plan. En cuanto al suelo protegido, se mantiene más o menos el porcentaje que ya se protegía en el avance, alrededor del 90% del término municipal. Y ya estaba protegido en el avance, pues más o menos se sigue protegiendo también ahora para la aprobación inicial. Se ha ampliado un poco el suelo urbano y el suelo urbanizable como consecuencia de las sugerencias que han hecho los ciudadanos. Pero digamos las líneas generales que son la protección de la mayor parte del término municipal, la ampliación, entendemos, razonable y equilibrada del suelo urbano y el urbanizable para posibilitar el futuro desarrollo del casco urbano de CEGIN y de las pedanías, pues esas líneas generales se han mantenido. A partir de ahora se abre un nuevo periodo de dos meses para alegaciones de ciudadanos. Ahora se va a abrir otro periodo de dos meses para también que se puedan hacer alegaciones respecto a lo que ahora se ha aprobado. Durante esos dos meses, pues quien quiera puede venir al ayuntamiento a informarse de cómo está el plan y puede hacer las alegaciones que estima oportunes. Los interesados podrán acudir al ayuntamiento de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de mediodía. ¡Gracias!